Efectivamente, el día jueves 10 de septiembre a las 18 horas se va a realizar el segundo taller que se embarca dentro de lo que es el proyecto de comercialización de miel que venimos ejecutando con la asociación comercial como socio importante financiado a través de la Agencia Nacional de Desarrollo y quienes son socios del proyecto son el Ministerio de Ganadería a través de la Dijegra y de DILAVE, en este caso más importante es la DILAVE porque es la que va a protagonizar el proceso del taller de este jueves y también Uruguay 21. El proyecto lo que apunta es a facilitar los procesos de exportación de la miel desde acá del territorio para asegurar a los apicultores un precio más justo y más adecuado a la calidad de la miel que se produce en el norte que es una miel bastante buscada en el mundo porque es una miel libre de glifosato. Este taller que lo va a dictar Juan Pablo Campa, ingeniero agrónomo del DILAVE que justamente lo que busca es a instruir a los apicultores cuáles son las exigencias sanitarias que están habiendo a nivel de países importadores para que los apicultores que quieran recorrer el camino sepan exactamente qué requisitos exige el extranjero para la exportación de la miel. Este taller se va a hacer en una modalidad en realidad dual va a ser parte, o sea, va a haber un espacio presencial para los que no tengan condiciones de conectarse a través de la plataforma Zoom y va a haber un espacio también virtual. Le pedimos a todos los apicultores que tengan condiciones de conectarse virtualmente que realicen la inscripción de acuerdo a la invitación que ya a la mayoría de los apicultarios se les ha enviado así se les envía el link y la contraseña para que puedan participar del taller aquellos que tengan dificultades de conexión o que tengan dificultades en el manejo de la herramienta perfectamente pueden venir a la Intendencia y hacer el taller en forma presencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!